Bueno, estamos en el final de la jornada entre Dogos y UTN, fue un día una jornada complicada, estamos aquí con el Head Coach, ¿se puede presentar por favor? Sí, claro, soy Head Coach Quetzalcóatl Zamora, Head Coach de Intermedia, Dogos. Esta fue una jornada complicada, díganos, ¿qué cree que fue lo que pasó el día de hoy? Mira, la verdad es que fue complicado, los muchachos se confiaron, la verdad es que fue un juego donde ellos se confiaron. Yo creo que no aplicaron todas sus habilidades, todo lo que se les ha enseñado, yo creo que esa fue la parte que nos falló, ¿no? El estar haciendo cada quien su responsabilidad, el haberse confiado con el rival, haber confiado que a lo mejor el rival traía menos jugadores y los jugadores de nosotros no hicieron su trabajo o el trabajo que habían de haber hecho en cada posición. ¿Usted pensó que este marcador quedaría así? Al principio hicieron un despliegue de habilidades muy bueno, tienen elementos muy rápidos en su equipo, pero al parecer la defensiva resultó bastante fuerte del equipo contrario. Sí, la verdad es que pensamos que jugando por fuera con ellos, por la cantidad de jugadores que tenían y con nuestros jugadores que son habilidosos en la parte externa, sí vamos a poder correr mucho más, ¿no? Pero, bueno, sí, la defensa de ellos se aplicó bastante bien y sobre todo sus tacles y sus alas defensivas estuvieron penetrando mucho y todas las jugadas que tuviéramos por fuera las estuvieron bloqueando. Entonces, sí, nos complicó, las jugadas por pase no nos salieron, tiramos varias jugadas por pase y, bueno, se nos complicó el partido. Aún le quedan tres jornadas, ¿no es así? Sí, nos quedan tres jornadas, la siguiente jornada estamos visitando a Itla, entonces yo creo que van a ser complicadas las jornadas, vamos a tener que trabajar muchísimo en esta semana, vamos a tener que estar revisando los videos de los juegos anteriores, este juego para ajustar todo lo que tengamos que ajustar en las líneas ofensivas, defensivas y para preparar el juego de la siguiente semana, ¿no? Que es un juego muy fuerte, con todos los juegos que nos quedan van a ser fuertes, ¿no? Entonces veremos unos dogos repuestos, reformados y más poderosos. Vamos a ver unos dogos que van a estar más preparados, vamos a ver unos dogos donde, por supuesto, los muchachos van a tener una plática muy a conciencia de que no debemos descalificar a ningún rival por la cantidad de jugadores que tengan o por el tamaño que puedan tener los jugadores, no es la manera de haber jugado, es algo que sí tengo que manejar mucho con los jugadores, no fue lo más correcto, la verdad es que sí salió de las manos de los jugadores el haberse confiado y sí, vamos a tener unos dogos mucho más preparados y más fuertes la próxima semana, con otra mentalidad que es lo más importante, una mentalidad diferente. Perfecto, entonces esperamos verlos pronto y con mejores resultados. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.